Uno queda aterrado debido a que Saravena es un municipio en el sentido que no recibe tantos recursos como otros y vea que tiene su propia Secretaría de Tránsito y hizo, ya contrató varias personas por OPS, como lo decía Josué, para organizar la parte vial, la parte de movilidad en Saravena. Aquí en Arauca, lamentablemente, pues no sabemos qué pasa con el Instituto de Tránsito, que toda esta cantidad de recursos que se hacen convenios con la Policía Nacional deberían de buscar personas profesionales o capacitar a personas y hacer esto por OPS y que aquí tengamos nosotros los fiscales o los, muchos le dicen arfiles, otros le dicen agente, pero la palabra creo que es más, son los fiscales de tránsito, que son los que puedan controlar la parte vial, organizar la movilidad de tránsito en el municipio capital, porque la verdad, la verdad, esta movilidad en Arauca es un caos, es un caos, un caos, debido a que, primero, los conductores parquean sus vehículos donde quiera, si es sobre una esquina, encima de una andén, al frente del letrero que, la señal que dice, prohibido parquear, es más, ahí cerca del BBUA, del banco, ahí parquean hasta los camiones del ejército, los parquean en la acera de la gobernación de Arauca, allí es un caos totalmente, a veces cuando no sirven los semáforos pasa lo mismo, no hay nadie quien controle el tránsito, la avenida o la llarrera del puente Córdoba hacia donde empieza el separador de la avenida, es imposible transitar, yo no sé por qué los conductores no ven que ahí es prohibido parquear debido a que es un eje de doble vía, y no, parquean a la derecha, a la izquierda y prácticamente vehículos que vengan de norte a sur y los que vayan de sur a norte, pues prácticamente se forma un caos, un trancón, algunos buscan manera de cruzar sobre la esquina de donde inicia el separador para agarrar la carrera 21 para no pasarse por este trayecto que ven prácticamente 100 metros, la otra es en el sector de Bancolombia, aquí la gente parquea como quiere, allí en Bancolombia, es más, hemos visto patrulla de la Policía Nacional parqueando sobre la rampa para personas con discapacidad, vehículos sobre la esquina, allí una persona que vaya por la carrera 22 y vaya a cruzar hacia la alcaldía no puede, porque los vehículos están sobre la esquina prácticamente, allí es un caos, un caos al lado y lado en las personas que parquean sus vehículos y que prácticamente no dejan por donde movilizarse. Otra es la de, como no hay donde parquear más, es la de la cuadra de la Asamblea, al lado y lado, y la policía y las casas fiscales colocan una manga de coleo y no dejan parquear absolutamente a nadie. Arauca no tiene parqueaderos, es otra de la gran problemática que tiene el departamento de Arauca, no sabemos qué va a pasar, a mí me da mucha pena, pero el que diseñó la carrera 22, pues vamos a ver cómo va a quedar aquí al frente, pero el que diseñó la carrera 22 hizo unas bahías, que eso es como para solo parquear motos, un vehículo no cabe allí, un vehículo queda con la mitad del carro afuera, en plena carrera, en la gobernación al frente, parqueo por lado y lado, es impresionante que es un caos, un caos alrededor del parque, la normal María Inmaculada, prácticamente no hay orden en la movilidad, y vea que Saravena es un ejemplo para Arauca, aunque allá empezaron ya las quejas que por qué los comparendos y eso, claro, hay que tener los documentos en regla, hay que tener su licencia, el seguro, el SOAD, hay que tener su tarjeta de propiedad técnico-mecánica para andar en un buen vehículo, es que después que pasan los accidentes, es que hay donde se vienen lamentando la familia, ¿quién me cubre ahora esto? Porque las EPS no cubren lo de accidentes de tránsito, es el seguro, el SOAD es que cubre los accidentes de tránsito, y es que en Arauca se han incrementado las muertes por accidentes de tránsito, no sabemos, o sea, que si el convenio entre el Instituto de Tránsito y la Policía de Tránsito a nivel nacional no se firma, pues aquí en Arauca no va a haber control, aquí en Arauca no va a haber organización de la movilidad, esa Avenida Ola Yerrera, eso es un caos, es que no hay organización en la parte vial, no sé si de pronto les tocará implementar pico y placa en Arauca para ver si se organizan, usted ve los motociclistas, cuatro hasta cinco en una moto, sin casco, sin ninguna medida de protección, yo no sé qué va a pasar la verdad con el Instituto de Tránsito, porque la verdad no hay organización, si no se firma este convenio va a seguir el desorden vial que hay aquí en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital, porque los municipios como Tames, Aravena, Arauquita tienen su Secretaría de Tránsito, ahí no tiene competencia el Instituto, solo tiene competencia en Arauca, Fortul, Crabonorte y Puerto Rondón, pero es lamentable lo que está pasando y sobre todo en la capital del departamento de Arauca, no hay organización vial, vaya a ver eso al frente del hospital, todo el mundo parquea donde quiere, todo el mundo se quiere meter como quiere, personas en contravía, en sus vehículos, en sus bicicletas, en sus motos, es un caos, alrededor de la alcaldía es otro caos vehicular, no sabemos qué va a pasar con este convenio, la verdad para Arauca capital se necesita tener este convenio, porque si no se van a seguir presentando accidentes de tránsito, es que diariamente vemos un accidente de tránsito en Arauca, y primero era el problema de las ambulancias, que no había ambulancia para atrás, ahora ya hay unas ambulancias que son los que, son los que están atendiendo estas emergencias, pero también hay que haber cultura ciudadana por parte de los señores conductores, como no hay policía de tránsito, entonces como dicen, no, aquí no hay nada, aquí andamos nosotros como queramos, tres en moto, cuatro en motocicletas, vehículos mal parqueados, o sea, de todo está pasando en Arauca, y la verdad que no hay organización vial, uno dice, mucha gente dice, ay no, que no vuelva la policía, que eso son muy canzones, nos tienen persiguiéndonos a nosotros, no, pero si usted tiene su documentación en regla, tiene en su motocicleta, tiene su licencia, tiene su seguro, tiene su técnico mecánica, tiene su tarjeta de propiedad, pues no va a tener problema, va a pasar tranquilo, va a pasar tranquilo, es así que a veces los policías de vigilancia, realizan puestos de control en diferentes partes, pero para pedir cédula, y uno mira que van motociclistas, y eso frenan, se devuelven, allá está la policía, me va a quitar la moto, y solo están pidiendo documentos, ¿si ven? Y es lamentable los accidentes de tránsito que se están presentando, personas jóvenes que están perdiendo la vida en accidentes, hay que controlar la velocidad también dentro del casco urbano de Arauca, esto no son autopistas, yo no entiendo una persona, arranca en un pare, a todas en una moto, para ir a frenar a 80 metros, no, esto también falta cultura ciudadana por parte de nosotros.